Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo. Y bueno, ahora sí, iniciamos esta sección de Emprendiendo tu Vida con la arquitecta Graciela Cabello, que bueno, el día de hoy nos trae una plática muy interesante sobre la toma de decisiones. Anteriormente, la semana pasada, estuvimos hablando más de estas temáticas. Este grupo que se llama Trae, que está en Facebook y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, muy buenos días, Ramiro. Feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy nos concierne a los emprendedores y a todo aquel que tenga que tomar una decisión. Decimos que la vida es una decisión día a día y la duda muchas veces nos paraliza. Y el tema que tenemos el día de hoy es cómo cambiar mi forma de ver una situación o un problema o alguna decisión que tengas tú que tomar. Y se basa en los seis sombreros que podemos ponernos para tomar una decisión. Muy bien, estamos viendo en pantalla, Graciela, para todo el público que ya nos sintoniza en casa, estos seis sombreros y explícame un poquito cada uno. Ok, fíjate, voy a empezar con una situación así muy muy común para poder ejemplificar esta situación. Digamos que tienes una mesa muy viejita y la decisión es si la vendes o no la vendes. La señora la quiere vender y el señor no la quiere vender porque es una herencia que recibieron y significa mucho para ellos. Esa es una decisión muy sencillita para poder ejemplificar los seis sombreros. El primer sombrero, el sombrero blanco, nos dice, nos ayuda a ver las cosas de manera neutral, o sea, puros datos. Datos hechos sin meterle emociones ni nada. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos tengo ahorita cerca de la mesa? Pues que es grande, que mide uno por dos metros, que es más grande que la habitación en donde estoy porque mide cuatro por cuatro la habitación. O sea, son puros datos. Entonces, después me paso al pensamiento rojo. Aquí los invito a que se identifiquen de qué manera pienso en este momento. El pensamiento rojo es el que habla de puras emociones. Es decir, cómo me siento y en el caso de la mesa, por ejemplo, a lo mejor yo me siento muy apegada a la mesa porque es una herencia, porque cada que la veo me acuerdo de mi mamá que me la heredó y por eso es muy difícil desapegarme de ella. Muy bien. Cuando tomamos una decisión, cuando estamos en este sombrero, a veces es difícil ver los hechos, las cosas factibles para tomar una decisión. Entonces, vamos a cambiarnos de sombrero para ver de qué otra manera podemos ver la situación. El siguiente, el pensamiento negro. ¿Qué es lo peor que podría pasar si vendo la mesa, por ejemplo, o si me deshago de ella? Ese viene siendo el pensamiento negativo, ¿verdad? Negativo. Es al que no queremos llegar. Y fíjate, hay una observación interesante. A veces decimos, no, el pensamiento negro no me sirve para nada, pero sí me sirve para ver, para ser precavido, por ejemplo, para analizar los riesgos, para analizar situaciones y hay que tomarlo en cuenta, pero no quedarnos mucho tiempo en ese sombrero. Pero si todo el tiempo estoy en mi sombrero negro negativo, pues no me va a ayudar a tomar una decisión, porque me impide la acción, pero sí lo tengo que considerar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Por ejemplo, si dejo la mesa, pues que me pelee a lo mejor con mi pareja, porque ya se quiere deshacer, que me esté atropezando cada vez que la tenga en casa. Claro, o incluso este sombrero te puede servir para cosas que no te sirven en tu vida, las desechas. Exacto. Pero como dices, no se queden pegados al sombrero negro, porque luego les afecta. Exacto. Es todo, es no. Es nada más para ver, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y a veces viendo lo peor que podría pasar, dices tú, bueno, pues no es para tanto. La verdad, es más el miedo que tenía que lo que puede pasar, pero es para que analices riesgos, para que puedas ver, ok, voy a ser precavido en estas áreas, pero sí lo tengo que tomar en cuenta. El siguiente, el pensamiento amarillo, el positivo. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Con la decisión que estás resolviendo. Si me quedo con la mesa, lo mejor que podría pasar es, y empiezas a enlistar. Y si me deshago de la mesa, por ejemplo, pues a lo mejor tengo más espacio, puedo hacer más cosas, puedo comprar una cosa nueva. Es decir, vas a enlistar qué es lo mejor que podría pasar en cada una de las decisiones que tú puedas tomar, para que te abra todavía el puernarón. Ahora, este tipo de sombreros, ¿lo hay que visualizarlo o cómo es la situación? Porque de repente dices, no, me voy a ir a comprar un sombrero amarillo, me lo pongo y ya soy positivo. No, aquí la cuestión es de que yo creo que por eso es atrae lo que estás ahorita explicándonos en casa. Pues bueno, qué mejor que nos digas, ¿lo visualizamos o cómo le hacemos? Sí, exactamente. Los colores son para que a mí me ayude a ponerme en otra situación. ¿Lo puedes visualizarte? Sí. O alguna alumna me decía por ahí, lo puedo hacer y ponérmelo claro que sí. Si a ti te ayuda a cambiar de observador, que es lo que queremos hacer, cambiar la manera de pensar para poder decidir, claro que sí lo puedes hacer. Muy bien. Ese es el amarillo. El siguiente a mí me encanta que es el sombrero verde. El verde es el creativo. Pero, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, tú nada más ves dos opciones ahorita. ¿Me deshago de la mesa o me quedo con la mesa? ¿Qué otra idea se te ocurre que puedes hacer con la mesa? Pues por ejemplo, la puedo rediseñar, la puedo mandar a hacer un mueble diferente, la puedo mandar a hacer más chiquita, puedo mandar a hacer un ropero con ella, etc. Ahí es cuando empezamos a dar propuestas e innovaciones. Aquí, emprendedores, es muy importante que aprendamos a cambiar de observador, porque de repente en los negocios lo que ocurre es que nos atoramos en ciertas cosas y no aprendemos a cambiar de sombrero. Y es importante primero identificar qué sombrero es el que yo uso y luego cambiarme de observador. El verde entonces nos va a dar alternativas. ¿Qué más puedo hacer? Y por último, tenemos el sombrero azul. Ándale. ¿Qué es lo que hace el azul? Aquí es cuando yo ya estoy sereno, yo ya tengo todos los datos. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, ok. ¿Qué decisión vas a tomar en base a acciones? Es decir, ok, digamos que ya pusiste todos tus elementos a decidir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues voy a, ya decidí quedarme con la mesa. Ya espero, la voy a hacer más chiquita, voy a hablarle a un carpintero el lunes a las 8 de la mañana, a este señor en específico y de ahí ya puedo hacer algo diferente. Pero te fijas que yo ya estoy haciendo acciones al respecto, ya estoy poniendo una hora, ya identifiqué qué persona se lo voy a encargar y qué voy a hacer con la mesa. Cuando ya tengo la decisión, ya veo cómo me siento. Ay, se me hace que ya me siento en paz con esto, está en paz la otra persona y ahora sí ya puedo hacer cosas diferentes. Te fijas que al principio nos sentíamos atorados porque es que es la herencia de mi abuelita y de ahí no salías. Entonces, para eso te sirve este sombrero, este color de sombrero para desprenderte. También hay cosas que no te sirven, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo para ponerle acción. Es muy importante, emprendedores, que me voy al lado contrario. Hay chicos que son muy talentosos, muy creativos, pero se quedan en la idea. Y hay que poner esa idea, hay que ponerle acción. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué personas tengo que hablar? Fechas, horas, etcétera. Y a partir de ahí yo ya puedo moverme. Pero ya pasé por todos los tipos de pensamiento. Bueno, pues muy interesante esta temática de los sombreros. Yo creo que mucha gente en casa se preguntará para qué me servirán. Bueno, ahí está la explicación. Platícame un poquito, Graciela, acerca de este Facebook de Atrae. Ustedes están colocando ahí diferentes temáticas, incluso si hay gente que tiene dudas acerca de la sección, también por ahí se pueden comunicar contigo. Exactamente. Precisamente este sábado, 4 de octubre, de 9 a 1, vamos a tener un taller que además de trabajar decisiones que tú tengas que trabajar en este momento, vamos a tener una herramienta más que es la arteterapia, que nos sirve para llegar a la intuición. Es decir, en mi corazón, ¿qué es lo que me dice que tengo que hacer? A veces sabemos, pero no tenemos esa llavecita, como que la mente nos hace bolas, no sabemos qué decidir y con este tipo de herramientas tú ya puedes acceder a esa intuición que te dice que hacer a través del arte y a través de esta herramienta del coaching que te puede apoyar bastante. Vamos a tener dos talleres, uno el sábado, de 9 a 1, que es toma de decisiones, y otro más extenso que es viernes, sábado y domingo, que es domina tus formas de ser para que tú te conozcas y a partir de ella puedas hacer cambios en tu vida. Eso es muy interesante porque mucha gente, de repente, no sabemos, no le agarramos la onda a ciertas cosas de la vida y qué mejor que emplear este tipo de herramientas como el que nos presentas ahora sí que semana a semana aquí en Villa de Estilo. Muchas veces ustedes tienen dudas o preguntas, bueno, también que nos sugieran también la temática de lo que quieren estar escuchando en la sección de Graciela Cabello, ¿verdad, Graciela? Exactamente, me pueden escribir a mi correo que es graciela.cabello.atray.com, visite nuestro Facebook, nuestro Facebook es también Atray con doble A, estamos subiendo continuamente consejos para poderles apoyar mejor y si entran ahorita a la página de Facebook, estamos otorgando una beca para este taller de toma de decisiones, solamente hay que registrarse y nosotros les respondemos quién es el ganador. Perfecto, Graciela, conclusiones de este tema del día de hoy. Conclusiones, no dejes que la duda te paralice, acuérdate que la vida es decisión, aparentemente pensamos que la duda es dejarlo un ratito ahí nada más, pero nos drena energía, nos quita fuerza, entonces, emprendedor, ama de casa y sobre todo maestros también puede aplicar mucho este toma de decisiones porque ayudan a sus alumnos, pueden visitarnos y acuérdense que la vida es decisión, así que anímate a decidir. Perfecto, claro que sí, pues anímese, ahora sí que ahí está hecha ya la recomendación, gracias Graciela Cabello, arquitecta, por acompañarnos como siempre de parte de Atray en Vida y Estilo, nos vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie, porque todavía tenemos mucho más en nuestro programa Revista Matutina de Canal 28. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!